¿Qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 y en este caso va a ser un vídeo rapidito, o al menos el rato que yo voy a hablar va a ser bastante rapidito y es que estoy viendo muchas dudas, estoy viendo muchos problemas de la gente con el último evento que está añadido al juego, que es el evento de las cacerías este evento que tiene, bueno, pues tres semanas y pues está teniendo la gente problemas con la primera semana, porque es la única que está activa y es con exactamente una cacería que sería la de hacer el mapa de la comunidad de Run Boy Run hay varios problemas que os voy a intentar solucionar, o al menos los que me habéis estado comentando yo no he tenido ningún problema, pero os vengo a ayudar con estos pequeñitos problemas que estáis teniendo para el que no sepa muy bien de lo que estoy hablando, pues básicamente hay un nuevo evento activo que es de tres semanas, la primera semana pues ya se está terminando y mañana empieza la segunda, pero no os preocupéis, también os aclaro que mucha gente me lo está diciendo joder, no me he podido pasar el mapa del Run Boy Run, me voy a quedar sin la semana 1 no os preocupéis, gente, durante la semana 1, 2 y 3, vale, en la semana 2 vais a poder hacer la semana 1 y 2 y en la semana 3 vais a poder hacer la semana 1, 2 y 3 lo digo por si alguno llega tarde a la semana 1 y 2 y ha llegado tarde y está en la semana 3 puede hacer las cacerías de todas las semanas, no os preocupéis, si no habéis hecho en la semana 1 el Run Boy Run lo podéis hacer aún, tranquilos, hasta que no termine el evento tenéis tiempo dicho esto, el primer problema que me estáis diciendo muchísimos en los comentarios es que nos deja directamente jugar el mapa, nos deja descargar, os sale un error o que directamente pone que no está listo, etcétera, etcétera, etcétera voy a dar pequeñas soluciones o pequeñas cositas que a mí me funcionaron en su día cuando no me funcionaban los mapas de la comunidad y es punto número 1, tenéis que tener muy en cuenta que arriba cuando entramos en la comunidad, arriba a la derecha hay como una memoria un espacio que podemos ocupar que son 4 y pico de gigas, vale es decir, no podemos estar instalándonos 77 mapas de la comunidad dicho esto, si se os queda como que se está instalando pero no acaba de instalarse fijaros en que en la parte de arriba a lo mejor ya habéis cubierto todo el cupo de memoria así que yo os recomiendo que no descarguéis todos los mapas que queráis jugar sino que simplemente, pues oye, descargáis un mapa, lo jugáis y cuando ya lo habéis jugado lo quitáis, os desuscribís, vale y así eso liberará espacio para que quepa el otro mapa a lo mejor se os está quedando trabado el mapa de Ramboy Run del Ramboy Run, perdón porque no tiene espacio para seguir instalándose así que os recomiendo que os quitéis todos los mapas que tenéis instalados venid de la tienda, volvéis a entrar en la comunidad y os descargáis solo el de Ramboy Run dicho esto, otro problema que está teniendo la gente y es con que les sale el error un error, le dais a descargar o a suscribirse y os sale un error en la pantallita a mí esto me ocurrió y ¿cómo lo solucioné? pues básicamente vais al apartadito donde os deja cerrar sesión, lo estaréis viendo en pantalla y simplemente cerráis sesión y volvéis a iniciar sesión en esta aplicación, digamos, de la comunidad o en esta página de la comunidad, vale lo estaréis viendo en pantalla yo no cierro sesión, básicamente es clicar a cerrar sesión y volvéis a iniciar sesión y veréis que os va a dejar iniciar o descargar o suscribir, como queráis llamarlo, al mapa es muy importante que cuando le deis a cerrar sesión e iniciéis es muy importante lo que os voy a decir cerrar sesión, como estaréis viendo le damos al Start, creo que es y nos sale cerrar sesión le damos a cerrar sesión cerramos el juego iniciamos el juego nos metemos en la pestañita de comunidad y entonces iniciamos sesión otra vez en esta pestañita de la comunidad estos son pequeñas soluciones que estoy dando no es nada oficial ni nada que hayan puesto los de Techland son pequeñas soluciones que se me ocurren y que yo he utilizado para que a los que no os deja jugar o no os lo deja descargar directamente porque os sale el error con la pantalla esa en negro pues tengáis la solución y luego vamos con el problema más recurrente de todos que es el problema de que directamente la gente no se consigue pasar el mapa yo pensaba que no iba a tener que hacer vídeo de esto pero estoy viendo que la gente está teniendo serios problemas para completarlo y es que si no lo completas mínimo en bronce no te cuenta para las cacerías así que gente varias recomendaciones que os voy a dar y os dejaré a continuación ya cuando me cae un mes el recorrido que hago yo para que sigáis paso a paso lo que yo hago pero voy a daros dos tips que son muy importantes que tenéis que tener en cuenta incluso un tercero que también os voy a dar punto número uno muy importante que el parkour del juego lo pongáis en físico vale lo estaréis viendo en pantalla es muy importante que el parkour lo llevéis en físico para que os podáis mover de una manera más ágil y mejor y ya no solo por esto porque teniendo el parkour en físico vais a poder hacer el gesto que os voy a enseñar ahora mismo por si no lo sabíais que es lo que vais a ver que hago durante prácticamente todo el recorrido vale y es el salto con estiramiento y diréis que coño es esto pues básicamente da igual que seáis de PC o de Xbox o de Play yo lo voy a explicar con las teclas de Play pero básicamente la tecla que utilicéis para deslizaros y la tecla que utilicéis para el salto es lo único que tenéis que saber dicho esto en Play se desliza con la redonda para el que no lo sepa la redonda tú le clicas un poquito y se desliza al jugador pero si la mantienes pulsada el jugador se desliza durante bastantes metros pues teniendo en cuenta ese concepto de mantener la redonda pulsada o el botón de estirarse pulsado también vamos a implementarle el botón de saltar muy importante que cuando le estéis dando el botoncito de estirarse no soltéis el botoncito de estirarse y cliquéis al desaltar teniendo pulsado el botoncito de estirarse es decir si yo soy de Play por ejemplo y lo vais a estar viendo en pantalla que lo hago antes de iniciar el desafío pues básicamente es pulso redonda me tengo pulso redonda y le doy R1 pulso redonda R1 pulso redonda R1 pero nunca suelto la redonda cuando le voy a dar al R1 con esto que haremos que nos estiramos y el salto que pega el jugador avanza muchísimo en metros porque cuenta como que se está estirando no sé si es bug porque realmente no es una habilidad que esté en el juego pero os vais a dar cuenta probarlo en una recta como hago yo antes de iniciar el desafío probarlo redonda y R1 con la redonda pulsada vais a ver que pega un pedazo de salto increíble y esto tenéis que implementarlo durante todo el recorrido como digo ahora vais a ver yo ahora inicio el mapa y vais a ver que durante todo el recorrido voy estirándome y saltando estirándome y saltando estirándome y saltando y con eso ahorraréis muchos metros y muchos segunditos también os recomiendo si veis que que no sale de ninguna de las maneras esto que os estoy diciendo de estiraros y saltar que es lo mejor que podéis hacer a malas si no os sale pues simplemente estiraros y cuando sigáis corriendo vais a ver que os aparece una tecla en caso de play sería el L3 para correr como más rápido que si la pulsas a tiempo pues le da un sprint esa sería la segunda opción que también pues te estiras y le das el sprint te estiras y le das el sprint pero ya os recomiendo que hagáis estirarte y saltar a la vez estirarte y saltar a la vez constantemente es normal que se canse el jugador porque de vez en cuando se irá cansando pero os aseguro que con el estiramiento y salto vais a ahorraros muchísimo y mínimo lo vais a completar en bronce yo lo conseguí hasta en plata con esto de estirar mi saltar así que pues nada os dejo con el recorrido ya están todos los problemas al menos intentado de solucionar y también os he dejado los consejitos ahora simplemente os dejaré con una musiquita de fondo y con el recorrido que hago yo por si queréis hacer exactamente el recorrido que hago yo y hacer lo mismo que yo dicho esto gente nos vemos en el próximo vídeo dejar un comentario de si os ha servido si os he ayudado suscribiros si no lo estabais y darle un like y todo eso que se dice y nos vemos en el próximo vídeo o directito adiós y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!